Hola, compañeros periodistas, buenas tardes. Nosotros los integrantes de Rotary Club Tranquera vinimos a invitar al señor Intendente, el doctor Arturo Arbastri y al Secretario General, como a todos sus asesores, entre ellos el ingeniero Yondor y todos los colaboradores de la Intendencia Municipal para la inauguración de esa gran obra para la ciudad de Tranquera. Esa gran obra de Rotary Club Tranquera que para nosotros es un gran orgullo, el jardín Infante número 1338. Es una obra en convenio que la construyó Rotary Club, en convenio del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Intendencia Municipal. si no fuera por la Intendencia Municipal y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que esa obra no se hubiera podido concretar. Pero nosotros quisiéramos que los compañeros, tanto Sarmentón, Hernández, como Abano, que vivieran, que hicieran un pequeño resumen de todo lo... y lo del grupo de Catito, que era muy agradecido por habernos recibido y lamentando que en este momento nos puede estar recién el intendente. Así que, ¿tú te quisieras confirmar? Bueno, la Intendencia Municipal... se siente enormemente satisfecha por haber alcanzado un objetivo por el cual un grupo importante de ciudadanos tranqerenses agrupados en el Rotary Club de dicha ciudad han trabajado a lo largo de muchos años. Como co-participes de esta importante obra, queremos destacar la labor de Rotary Club de Estranquías. Comenzó trabajando por este jardín, se va a estar inaugurando su edificio. El próximo sábado es de los inicios de la partura del país, desde el año 85, y 11 años después se consigue a esa labor que destacábamos recién, que cuente con su edificio propio. La Intendencia Municipal también regresó gestiones, apoyó todo lo realizado por el Rotary Club ante el Ministerio de Transporte de las Públicas, que, como decía recién el Presidente del Rotary, fue uno de los pilares fundamentales para que en esta triología de la Intendencia del Ministerio del Rotary, esta obra fuera posible. No queremos extendernos, queremos sí agradecer a este grupo de tranqerenses que debe estar aquí presente, y a muchísimos más que sabemos que desde su ciudad se empujaron y mucho para que esta obra fuera posible. la satisfacción, entonces, enorme para todo el departamento, y el agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible vivir esta gran realidad que hoy se está disfrutando, la están disfrutando más de un centenar de niños de la ciudad de Franqueras, disfrutando de este jardín construido, como decíamos. En un convenio, dentro de un plan, nosotros mismos hemos bautizado Acción Municipal Participativa. Hay tendencia con grupos de vecinos, hay tendencia con instituciones, hay tendencia, en este caso, con clubes de servicios sin ningún tipo de banderías políticas, simplemente tratando de trabajar por el progreso del departamento. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.